Últimos días de inscripción para la carrera de Psicología Social en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Está abierta la inscripción la carrera de Psicología Social. Pienso recién el último fin de semana de marzo, así que hasta el 28 de marzo está abierta la inscripción. ¿Cómo está estructurada la carrera? La carrera está estructurada en una tecnicatura que se cursa dos veces al mes. Tres años de duración la tecnicatura se egresa como tecnicatura superior. ¿El egresado recibe qué título y le permite hacer qué? El egresado recibe un título que es de tecnicatura superior de tres años como la mayoría de las tecnicaturas en la Argentina. En este momento tienen articulación con la Universidad de San Martín en una licenciatura en gestión en organización. Para que la teleudiencia entienda, ¿qué hace un operador en Psicología Social? ¿Cuál es su campo de acción? Bueno, el campo de acción del operador en Psicología Social es bastante vasto. Está capacitado para trabajar todo lo vincular en cualquier organización donde haya grupos humanos trabajando. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta nota o decirle al potencial alumno por qué estudiar acá y esa carrera? La carrera de Psicología Social es muy atrapante. Moviliza muchísimo las estructuras internas porque la persona se tiene que trabajar a sí misma para poder trabajar con otros. Y además permite, digamos, tener muchas ideas y creatividad para insertarse después en el mercado laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!